Mira que cosita más bonita, meloncito Por lo menos el tío se ha currado el tema del sellado Pero el tuit lo había desconectado, el tuit viene de serie ahí, me imagino que no lo quedará con él Pero, ¿qué creen ustedes que puede estar pasando ahí? La madre que lo parió, mira, 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 anda, mira, que bien Pero espérate, como el cable es tan gordo, porque para este el tabón necesita 5000 vatios revés Y le ha puesto el cable que primero que tenía Este, más o menos, tiene un pase Pero, ¿y este qué hacemos con él? Madre de Dios bendito, ¿pero por qué queremos hacer esto, tío? Y esto, ya te digo, estaba ahí así en al estilo tal, haciendo corto Y dice, es que se para hasta la radio, no se va a parar la radio Lo que yo no sé cómo nos ha quemado la salida Venga, anda, vamos a reparar los sapucitos de mi migo el meloncito, hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!